Santiago Gets Louder Vuelve con el metal más intenso del planeta al Movistar Arena el próximo 29 de octubre 7 bandas, 12 escenarios y más de 9 horas de música electrocutarán tus sentidos Megadeth, King Diamond, Rata Blanca, Vimic Temple, Ego Kill Talent y Tirano Santiago Gets Louder 2017 Entradas en Punto Ticket Produce Lotus